¡Al fin! ¡Se acabaron los Power Rangers! ¡Creo que te confundes! ¿Qué? No será fácil. ¡Salgan de aquí! No tienen idea del poder que Groom tiene. Trajimos algo de nuestro poder. Kate es la mejor. Buscó nuestros morfos en los archivos y los regeneró. No se enoje, comandante. Usted haría lo mismo. Tienes razón. Mostrémosle a Groom lo que podemos hacer. Power Rangers, ¡transfórmense! Power Rangers, ¿listos, amigos? ¡Listos! ¡Dinotrueno! ¡SPD! ¡Evergencia! ¡Dame poder! ¡Modo Super Dino! ¡Modo Slice! ¡Ataque! ¡Muy bien, Rangers! ¡Usemos toda la fuerza! ¡Juntos, somos invencibles! ¡Sí! ¡Muy bien, Ital! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! ¡Qué sienta del poder femenino! ¿Lista? ¡Sí! ¡Claro! ¡Fuego! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Gayor! ¡Ya! ¡Ah! ¡Juntas! 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 ¡Adelante! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eres mío, Kruger! ¡Bájate, intruso! ¡Bien hecho! ¡Tú también! ¡Buen trabajo, Rangers! ¡Nosotros seguimos aquí! ¡Omega necesita su ayuda! ¡Entendido! ¡Adelante, escuadrón B! ¡Es más fuerte de lo que parece! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Y me alegra verlos! ¡Hagamos un equipo doble! ¡Los espero! ¡Kruger! ¡Kruger! ¡Con tus Rangers del pasado ganaste la batalla! ¡Pero tengo una sorpresa para ti! ¡Prepárense! ¡Todos juntos! ¡Alba, Zeta, Rex! ¡Adelante! ¡Fuego! 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 ¡Se fue! ¡Sí! ¡Se vio obligado a huir! ¡Reúnanse, Rangers! ¡Buen trabajo! ¡Excelente equipo! ¡Conner, Jack, Kira, Zeta, Ethan, Skye, Sif, Bridge y Sam! ¡Excelente trabajo de equipo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!